El Pasto Verde 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 Siempre me consideré una persona curiosa. Desde chico siempre intenté entender por qué las cosas funcionaban como funcionaban. Obviamente les estoy hablando desde entender por qué el Pasto Verde y el cielo es celeste, hasta por qué Guido Casca te tarda 200 horas y te sientes si la respuesta está bien o está mal. Ahora es posible de entender. Esta curiosidad de la que les hablo hizo que yo tuviera ciertas facilidades para hablar con los demás, prácticamente para socializar con la gente. Siempre que había una conversación yo tenía mi granito de arena para cortar porque intentaba saber siempre un poquito de todo y si no tenía idea de lo que estaban hablando al menos me interesaba. Gracias a poder hablar con tanta gente pude conocer un tipo de personas que son medio raros. Son un tipo de personas que son muy inteligentes y a las que yo llamo los bichos raros. ¿Pero qué son los bichos raros, no? Básicamente los bichos raros son esas personas que saben sobre un montón de cosas sobre distintas áreas y que las saben en profundidad. No sabemos que hoy en día hay un montón de gente que sabe un montón sobre todo pero no las saben en profundidad y eso es lo que nos diferencia a ellos. No sé ustedes, pero yo sirvo a mirar a los bichos raros. Esa gente inteligente que puede estar hablando 14 horas como si fuera una radio sobre 800 temas diferentes y parece que nunca pudieran parar. Porque les gusta, es algo que les encanta. Curiosamente, en mi vida tengo a dos personas que son en las que me basé para decir quiénes son estos bichos raros y bueno, les paso a explicar quiénes son. La primera es mi papá, Cristian, mi viejo. Él es una de las personas más inteligentes que conozco y por lejos. Siempre que hay un problema en casa, menos de que tenga un uso de memoria, lo llamamos a él. No sé, si la estufa se rompe, lo llamamos a él. Si el horno está roto, lo llamamos a él. Si hay un problema con la computadora, lo llamamos a él. Si anda mal el wifi, creo que ya entendieron más o menos por dónde va la ola. Pero bueno, siempre me sorprendió cómo es que toda la familia lo llamaba a él para decirle, Cristian, por reglas esto, Cristian, por reglas lo otro. Él es básicamente una mezcla de ensaladas entre un plomero, un ingeniero, un informático, un mecánico. Siempre es algo que admiré de él. Después la segunda persona es Mateo, mejor amigo. Él es la típica persona, el típico alumno que en clase de matemáticas tiene a más personas a su alrededor que la misma profesora de matemáticas. Es algo que nunca puede entender porque la profesora de matemáticas justamente cobra por eso. Siempre está todo el mundo alrededor diciendo Mateo, ¿cómo se hace esto? Mateo, ¿cómo se hace aquello? ¿Por qué hiciste esto? Básicamente como si él cobrara por eso, que si, bueno, si él quisiera llegar a cobrar, quiero el 10% por la idea. Hoy en día no es tan común esto de lo que les estoy hablando de los bichos raros porque estamos acostumbrados nosotros los alumnos a aprender de manera mecanizada o a aprender memorizando. Los dos conceptos relativamente parecidos. Y acá adentro yo creo que está el problema, ¿no? La diferencia entre ellos y la diferencia entre nosotros está ahí. Nosotros somos una generación y las generaciones más grandes, me lo debería decir, que está acostumbrada a muchos estímulos, a mucha sobreinformación. Justamente es muchísima información la que recibimos día a día. Nosotros tenemos Reddit, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Youtube. ¿Cómo no nos vamos a enterar de todo lo que pasa en el mundo? Nosotros lo sabemos todo, eso es un tema. El problema es que no lo sabemos en profundidad. Siempre lo que digo, ¿no? Hablamos sobre todo, mirar lo que pasó este día, mirar lo que pasó tal otro, mirar lo que pasó con Ucrania, mirar lo que pasó con Rusia. Parece que sabemos sobre absolutamente todo, pero en realidad no sabemos nada sobre eso. Cuando alguien nos pregunta, che, ¿y qué pasó? Nos quedamos en blanco. La diferencia de estos bichos raros, que los llamo bichos raros porque son muy distintos, es que ellos pueden hablar un montón de tiempo sobre esto. Porque ellos se toman el tiempo a aprender. Estas personas que mencioné, ya las he visto muchísimas veces, ¿no? Que cuando les interesan sobre un tema, se ponen a ver sobre un tema. Pueden estar tres, cuatro horas todos los días en Youtube, intentando ver qué dice este, qué dice aquello. Intentan de agarrar la observación como si fueran... Entonces, es increíble. Y ahí creo que es tan importante y lo que yo quiero que se llegue de esto, ¿no? Les voy a poner un ejemplo bastante fatalista, pero para que se entienda el punto al que yo quiera ir. Les voy a poner una situación, ¿no? Para la más importante de una persona. Imaginen que ustedes tienen un hijo. Aunque algunos no quieran. Pero bueno, imaginen que ustedes tienen un hijo. Y ese hijo está enfermo, está grave. Ustedes lo tienen que llevar al hospital. Y tenemos dos tipos de personas y quiero que después intenten elegir o pensar quiénes van a elegir para que curen a su hijo. La primera es una persona apasionada por la medicina. La persona tipo A, ¿no? Es una persona apasionada por la medicina. Es una persona que su prioridad siempre fue aprender. Y que sigue estudiando a pesar de haber terminado la carrera. Básicamente a alguien que le encanta la medicina. Después tenemos a la persona de tipo B, que es un gran estudiante y que tiene muy buenas notas. Pero que siempre estudió para aprobar. Básicamente no le interesaba tanto ser un buen médico o no. Sino que por ahí intentar descobrar. Intentar decir ser una buena persona. Pero no ser un buen médico en sí. Y por último. Es una persona que no estudió después de terminar la carrera. Ya sabemos que la carrera de medicina es algo complicado. Dio muchísimo tiempo para intentar rendir bien. Rindió bien. Es médico. Pero no siguió estudiando. No es algo que le interesaría durante este tiempo. Entonces yo le digo. Bueno, si tienes que elegir a una persona para salvar a su hijo. Claramente la mayoría elegiría el tipo A. Y acá entra lo que yo les vengo diciendo, ¿no? ¿Por qué elegimos a la persona de tipo A? ¿Porque tienen unas notas? No. Porque es alguien que le interesa atender. Es alguien que quiere saber. Y es alguien en el que quiere confiar. Porque se tomó el tiempo para saber ese poquito más. Y esto es lo que yo quiero que se lleven de esta charla, ¿no? Intentar de salir un poquito de ese lugar de, bueno, estoy todo el día con Instagram, todo el día con Twitter. Sí, yo lo sé todo, pero no sé nada. Intenten. Porque la mayoría de ustedes acá, sexto, quinto año, el día de mañana van a tener que estudiar. El día de mañana, si no van a estudiar, van a tener que laburar, ejercer alguna profesión. Y Dios quiera, sea algo que les guste a ustedes lo que estén haciendo. Sea laburar, sea estudiar, sea ejercer esa profesión. Y lo que yo les propongo es intentar aprender siempre. Dar ese pasito de más, tomarse ese tiempo para poder aprender. Ya les digo, hoy en día no es lo común. Hoy en día lo común es si leo el texto, lo subrayo, me lo meto en la memoria hasta que no me salga más, rindo y después ya me olvido absolutamente todo. Bueno, tómense ese tiempo porque podríamos encontrar muchísima más gente del tipo A, eso haría al mundo un poquito mejor y al menos nuestro país un poquito mejor y estarían aportando ese granito arena que falta, creo yo, para mejorar un poco las cosas. Muchas gracias.